Marta García Villanova, ¿cómo está el precio de alquiler medio en nuestro país? Bueno Alba, pues en España nunca fue tan caro alquilar una vivienda y es que los precios no paran de subir. ¿En cuánto se han incrementado en nuestro país? Pues según los últimos datos de la Sociedad de Tasación, el precio medio del alquiler ha subido un 7,6% en los últimos meses. Pero es que atención, porque hay ciudades en las que este aumento supera el 16%, como Sevilla, Tenerife o Valencia. Veamos el precio medio en las grandes urbes. En el centro de Madrid, por ejemplo, 14 euros por metro cuadrado. Supongamos un piso para una persona de 50 metros cuadrados, el precio del alquiler al mes asciende a los 700 euros. Y hagamos el mismo cálculo en Barcelona, 15 euros el metro cuadrado en una vivienda de las mismas dimensiones, sale a 750 euros al mes. Vayamos ahora a los porqués. Se demuestra lo beneficioso que es poner una vivienda en alquiler. ¿Y cuáles son las mejores ciudades para arrendar tu casa? Pues Sevilla, Valencia y Santa Cruz. Y es que cada vez hay más ciudadanos que apuestan por hacerlo e incluso tienen más facilidades para ello. En las zonas especialmente turísticas, el alquiler de una vivienda para visitantes puede salir incluso más rentable. Plataformas como Airbnb se dedican casi en exclusiva a ello. Y muy relacionado con el turismo, otra causa, la gentrificación. Este fenómeno consiste en el desplazamiento de los habitantes que tradicionalmente habían residido en el centro de las ciudades hacia la periferia, como por ejemplo en Madrid en Malasaña. Y analicemos por qué determinados barrios o distritos próximos al corazón de las urbes comienzan a ponerse de moda. Hasta entonces no eran excesivamente caros, pero a raíz de que crece la demanda, el precio del metro cuadrado se dispara. Por tanto, los vecinos que hasta entonces residían allí, de un nivel adquisitivo medio, acaban siendo expulsados hacia la periferia. Y de esta forma, el centro y sus proximidades acaban siendo coto exclusivo de turistas y de los ciudadanos con mayores rentas. Pero esto no es el único factor. El alquiler también se ha disparado porque comprar una casa es casi una quimera. Los precios de las viviendas nuevas subieron un 4,3% en el último trimestre de 2017. Así, en España, el metro cuadrado sale de media a 1.532 euros. Un ciudadano que quiera adquirir una casa deberá destinar su sueldo íntegro durante, atención, siete años y medio. Una completa locura. Y ojo, porque ni Madrid ni Cataluña son las comunidades autónomas donde más tiempo deberás ahorrar. Porque, por ejemplo, en Baleares, precisamente en la meca del turismo, se necesita un mínimo de 15 años para lograr una vivienda en propiedad de Alba.